Entre aplausos, juegos, regalos, dulces y sobre todo compañía, el Consejo Municipal y algunas personas de la comunidad les permitieron vivir este día. Hombre, muy bueno, muy bacán, acordando de nosotros acá, acá hay que no, ¿sí? Nos tenían muy olvidados. Gracias a Dios vinieron todos ustedes. No, pues me parece que es excelente, que se acuerden de nosotros, que nosotros somos seres humanos y merecemos muchas oportunidades y muchísimas gracias por todo, pues por lo bacano que comportaron. Sin duda alguna esta jornada sirvió para mostrar que ellos también hacen parte de nuestra sociedad y como tal deben ser tomados en cuenta, con errores o sin ellos son parte de nuestra familia. Nos vinculamos de una manera muy cordial, muy amable y llena de mucho amor, en forma de que de la presencia de nosotros y haciéndole unos pequeños traídos a todo y dándoles una voz de aliento. Bueno, la idea es esa, tratar de, pienso yo, siempre he tenido un principio que trato de dar bastante y servir bastante, no solo como profesional, sino como persona. Entonces para mí es gratificante poder estar con ellos y poder compartir una tarde más acá. Hoy ellos están presos de la libertad, pero no de la esperanza de vida que les permite pensar que habrán tiempos mejores, con nuevas oportunidades. Estamos seguros que esta luz y su fe les permitirá hacer parte del cambio que necesita nuestro país, que los espera afuera y renovados.